Fernando Caputo, bueno, se puede redondear una fecha, ¿no? Que es lo que se venía buscando. Felicitaciones. Bueno, gracias. Sí, la verdad que sí. No podíamos terminar una carrera, veníamos complicados. Veníamos sumando muy poco, sumábamos de 7, 8 puntos. O sea, mal, veníamos mal. Pero bueno, la verdad que el auto viene andando bien hace rato, pero bueno, teníamos ese problema, que no podíamos terminar una carrera y bueno, hoy por suerte obviamente queríamos ganar. Tenía la posibilidad de tratar de ganar a la final y se nos escapó, pero bueno, por lo menos pudimos un más fuerte. Aparte, te venía llevando el auto bastante roto, ¿no? Imagino que esa era otra de los puntos. Sí, sí, la verdad que estábamos tranquilos porque el auto andaba bien, pero por una cosa u otra no podíamos terminar. Nos golpeamos bastante, rompimos muchísimo. Hacía rato que nos rompíamos tantas veces, pero bueno. Por suerte cambiamos la racha, esperemos que de acá en más podamos ir mejorando, ¿no? Bueno, el auto se mostró muy competitivo, ahora viene el receso, imagino que se va a seguir trabajando, ¿no? De cara a lo que queda. Sí, el auto andaba bien, nos quedaría mejorar algunas cositas, pero bueno, por ahí de la puesta a punto finita acá en la pista, creo que tenemos que estar más finitos en eso, pero bueno, todo lo que nos viene pasando nos hace que no podemos trabajar en eso, ¿no? Pero creo que de acá en más con el auto este vamos a ser competitivos, ¿no? ¿Cómo notaste el piso estas fechas, no? ¿Muy cambiante? No, creo que no fue ni el demasiado piso que hubo en las fechas anteriores, ni la nada que había el viernes pasado. Creo que fue algo intermedio, algo parejo. Creo que estuvo bastante bien, bastante linda estuvo la pista. ¿A quién se le agradece, FETI? Obviamente a todo mi equipo, que labura siempre, que nunca baja los brazos, que bueno, más allá de que nos íbamos siempre con las caras largas, siguieron laburando, bueno, y le siguieron metiendo, bueno, a mi equipo, a toda mi familia, a los auspiciantes, que bueno, en ningún momento presionan para nada, así que bueno, agradecer a todos ellos más que nada. ¿Y la banda Los Rollitos que está siempre presente? Sí, sí, obviamente, ellos siempre están haciendo el aguante, no importa los resultados, pero bueno, cuando peor nos va es donde más nos bancan, ¿no? Felicitaciones, FETI. Dale, gracias, un saludo para todos.